¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están amigos de Facebook? Sean bienvenidos a un nuevo video de maquinita Y mi gente, hoy día traemos el reto más complicado hasta ahora Uno de los retos que yo sé que me va a costar demasiado Pero mi gente, tenemos 4 monedas por acá Y por acá un crédito ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a intentar ganar con tan solo un crédito a la maquinita Las reglas son, simplemente empiezo con un tiro de uno Y de ahí depende de lo que vaya ganando Voy aumentando, aumentando, aumentando Y gano solo si es que Así es que quede con 2 créditos, pero claro, el video tiene que durar algo Tiene que durar como mínimo 4 minutos jugándole, jugándole, jugándole Así que, bueno, vamos a empezarle Sin más que decirle, mi gente, y tengo 5 oportunidades Si en esta fallo, tengo estas 4 de reserva ¿Empezamos mal? Vamos estrella A ver, vamos a ver, dígame que sí, dígame que sí Vamos a usar mi tercer intento Mi tercer intento Cuarto intento Nos queda uno solo Es que Vamos a Bien, bien Arriesgamos y miren 15, 15 Con el último intento Así le podemos estar ganando con una sola moneda Mi gente, una sola moneda Con una sola moneda vamos a intentar ganar Bueno, realmente son como 5 Pero es como tiros de uno en uno Ahorita sí ya puedo hacer los tiros que yo quiera Yo creo que ahorita Nos conviene hacer algo así Porque nos va a salir No puede ser Campana Sandía A ti si te quiero ver, estrella Bien Nos quedamos con 20 hasta ahora Vamos bien, vamos bien Vamos Nos quedamos con 15 Pero Casi nos ganamos 20 más 3 Vamos por 3 Ok Nada mal 4 Ya con esto completamos 16 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vamos a ver Estrella Sandía Y manzana No los quiero ver Eso Esto Uy Que belleza Que belleza Bien Mi gente Bien, 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 bien Mi gente Ya estamos logrando 39 monedas Que belleza Yo sinceramente estoy demasiado feliz Porque lo estamos logrando Algo que parecía prácticamente imposible Lo estamos logrando Y miren que Wow No, no, no Es que Que locura Y mi gente Oh, casi No tenemos que alterarnos Yo quiero irme como mínimo Con 20 monedas O sea Con 5 monedas Lograr 20 No está nada mal Sinceramente Así que No nos alteremos Jugémosle poco a poco En vez de 20 Ahorita capaz que nos podemos llevar Hasta 40 50 Depende Depende Ok, tranquilidad 2 2 2 2 1 Coco Y estrella Espero que no salgan Sandía Manzana Espero que no salgan Eso Eso es lo que uno quiere Volvemos Nos sobran 3 aparte Bien Bien La alcanzamos a recuperar Mi gente Le hice con toda mi fuerza Y toda la potencia A toda velocidad Para intentar recuperarla Que decirles muchachos Lo hemos logrado Con una sola Monedita Ya Campana Sandía No los quiero ver Ni a campana Ni a sandía Bacán No los vi Pero Vi a la cereza Vamos a ver ahí ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dos aquí Dos acá Uno acá Uno acá Vamos Vamos Uf, mi gente Bien Bien, bien Bien, mi gente Bien Ya me voy a contar Las cuerdas Excelente Ok Vamos Un tiro de 5 Confío en este tiro de 5 Algo me dice que este tiro de 5 Puede salir No va a salir espectacularmente bien No Ah Era un tiro de 5 diferente Para que no salga bien Pero bueno, mi gente Cumplimos Más de 4 minutos Ahí están los 20 créditos Con un solo crédito Logramos ganarle Así que Espero que les haya gustado el video No olviden darle like No olviden suscribirse Y hasta la próxima amigo Chau chau